Gracias por venir a una nueva sesión de Novas Visions One, una película de It Made a Maze que ha pasado ya por diferentes festivales y que ha tenido un montón de premios. Prepararos para divertiros de lo lindo, prepararos para iniciar un viaje. Los que tenemos ya mi edad, hemos vivido con los teleñecos y hemos vivido con la bola de cristal, ¿os acordáis? Pues vamos a retrotraernos a esa época, en los 80, y vamos a pasar un rato muy, muy divertido con ese laberinto que crea Dave y del que su novia Annie ha de rescatarlo de alguna manera. Un laberinto lleno de aventuras, de misterios, de personajes, stop motion, animación... En fin, un divertimento, ha pasado por muchos festivales donde ha ganado premios del público, pero no quiero decir nada más porque está aquí su director desde Los Ángeles, ha venido Bill Patterson. Gracias, gracias, gracias. Lo entiendo, mi español es muy mal y mi catalán nada, pero bienvenido a el primer mes. El cine es bonito, la ciudad es bonita, el festival es increíble, y también, como no, la gente. Y también, con la organización y el equipo, que era todo mi español. Gracias por estar aquí, es un honor estar aquí, un thrill, estoy creciendo, estoy muy emocionado. Y si voy a ser en la ciudad esta noche y tienes preguntas, por favor, shoot, go for it, don't be shy, don't be shy. Buenas noches, la parte española está perfecta, en inglés, es un honor, estoy emocionada estar aquí, estoy temblando, la película es buena, me lo vais a decir vosotros, esta noche estaré por aquí, así que si queréis acercaros y preguntadme lo que queráis. Buenas noches.